...un concurso que se va a realizar en Barlovento, en Barranco, de grupos de rock amateur. Y bueno, conversamos con el organizador Mauricio Chou, y bueno, él nos va a dar las bases y más información para saber cómo inscribirse en el concierto Solo Rock 2001 en Barlovento. El concurso no es tener grisco, no es tener grisco ni tener trayectoria, es decir, es un grupo nuevo y con las ganas y la actitud de salir adelante. Lío fue, bueno, en realidad obtuvo el segundo puesto en el primer evento, en el primer evento de Solo Rock 26. En esa época Lío, creo, tenían pocos temas propios, mucho, cuando recién empezábamos. Hay que darle un poquito más de brevedad a los grupos que ahora se están empezando, ¿no? Porque el grupo que ya tiene su disco ya tiene trayectoria, o sea. Porque hay un tono de grupos, no tienes niñas cuantos, qué cantidad de grupos hay en Lima o en el Perú, y que por una otra razón no salen, no están ahí en el grupo, que todavía no salen a la luz. El jurado que se busca para cada fecha es un jurado especializado, que está metido en ese género para que no hay un tipo de inconveniente, por lo menos, ¿no? Está abierto a todos los estilos, ¿no? Hablando desde metal, punk, hardcore, pop, ¿no? Y todas las tendencias que existen, ¿no? Lo que califica el jurado es la voz, la coordinación musical, o sea, la coordinación musical es que dice que todos toquen al mismo tiempo, la originalidad y el domino y la escena, básicamente, ¿no? Eso es importante. Las inscripciones las pueden recoger en Barlovento, en Boulevard Sánchez Carrión, 169 Barranco, o si no, llamando al teléfono 477-5584 o al 862-5016. Me parece que estos dos grupos han venido muy bien. Bueno, eso fue el concurso Solo Rock que va a haber en Barlovento, y, bueno, esas son bandas que recién empiezan. ¡Gracias! ¡Gracias!